Hija, pásame mis lentes, por favor. Ok, ¿dónde están? Es en el tocador, donde está el espejo grande, donde me maquillo. Ahí están. Ok, ahí voy. Debe ser aquí. Pues no están. Este, ya busqué y no los encontré, no están. ¿Cómo que no los encontraste si yo los dejé ahí? Si los encuentro, ¿qué te hago? ¡Híjole! Ay, ¿cómo no los va a encontrar? Aquí están. Aquí están, pero la niña se puso a buscar bien, ¿no? Ahora sí voy a esconder los chocolates para que no los encuentre. Ah, perfecto. Oye, mamá, ¿sabes dónde están los chocolates que trajo mi tía? Sí, están en el sofá de mi habitación. Ok. ¿Sí los encontraste? Sí, ya los encontré. Olé. Sí. 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 Gracias.